¿Qué hay amigo o colega rescatas de tu paso por la televisión en general? Varia gente, mucha gente detrás de cámara No sé si vale la pena mencionarlos porque nadie los conoce Pero he hecho súper buena onda con mucha gente, como muchísima Ponte tú, el otro día fui a grabar a Pasapalabra y me encontré con Jaime Coloma Que con Jaime me lo he encontrado porque trabajábamos un tiempo en la misma radio Y Jaime como que es un amor, fantástico Me encontré con la Fernanda Hansen que no la conocía Y ahí conversamos como, ay me caíte demasiado bien, como amorosísima Como de toda la gente con la que he trabajado, la Tonka, ella siempre fue un sol conmigo Todo el tiempo que trabajamos juntas ella, siempre fue un mil, un mil, un mil, un mil Todos los panelistas que estaban, no sé, desde el pueblo Ramstoyal en esa época Y eran muchísimos Y eran cientos, Andrés Cañulev estaba, estaba de Lugo Valencia en esa época Estaba el Polo Ramírez, estaba Germán que era notero Gente del Buenos Días a Todos que también conocía Mucha gente de Calle 7 que sigo teniendo muy buena onda con ellos Entonces como, como que nunca tuve exactamente una mala onda con alguien Ya, al contrario Muy por contrario Y a la gente que, hay mucha gente que no conozco también Como que jamás me topé con ellos Como gente muy ligada a la farándula de repente Como de las discotecas de esa época No tenía como Como No teníamos círculos en común Eso era súper difícil Pero la gran mayoría de la gente con la que trabajé Sigo manteniendo buena onda Ya que me hablabas de Tonka, ¿qué más te ayudó dentro de Bienvenido, ella? Es que ella era, es, supongo, que sigue siendo igual Pero es muy Como que te, es que están en la tele Sobre todo en un buque tan grande como un matinal Igual necesitaría un poco de O al menos yo necesito un poco de orientación Porque muchas veces como, ya vos velas Sí, haz lo que sea Claro, y muchas veces lo que la Tonka así era como que te baja un poco la red Como, tranquila, esto no es el fin del mundo No se va, tranquila Va a estar todo bien Tú haz lo que sabes hacer y ya Era como el cabo en la tierra Sí, como súper Súper buena, digamos Como Como que uno a veces necesita eso Porque uno dice Y qué hago ahora Sí, está desesperado Y qué más Como uno súper ventila, súper fácil Si te está yendo bien algo Como ya, súper, a la semana siguiente te va pésimo Como Es Yo creo que rostros que llevan tantos años en la televisión Como a la misma Karen La misma Diana también Que como yo trabajo con ella en Ripley También me ha tocado verla harto y la Diana Un amor Un amor, yo la amo También pues como que tú cachas que llevan tantos años que te ayudan Hoy día claro, yo me dedico mucho más a la publicidad en ese aspecto Pero claro, te ayudan mucho a como bajar esa ansiedad que uno le daba Sobre todo por edad, porque es una cuestión que como que querés todo Y estás ahí arriba de la pelota Y como que Y ya en cierto se entera de la experiencia para calmarte A lo mejor en algún momento se vio en eso Pero necesitas ahí ese Un poquito ese cabra en la tierra Yo creo que esa es la función que al menos ella cumplió en hartos aspectos Sí Sí